Música Comenzamos insertando 5 mostacillas de color dorado Llevamos al final del hilo Y de esta forma vamos a pasar la aguja por todas las mostacillas Música Y aquí hacemos un nudo Música Así Ahora insertamos 6 mostacillas de color blanco y un cristal Este cristal es de 3 milímetros Llevamos al final Y vamos a pasar la aguja por la primera mostacilla de color blanco Música Y vamos a pasar la aguja por esta mostacilla de aquí Música Así Música Y presionamos Que nos quede bien ajustadito Música Así Música Ahora tomamos una mostacilla verde, un bicono y una mostacilla verde Llevamos al final Música Y vamos a pasar la aguja Música Por el bicono Música Saltando la mostacilla verde Música 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 Así nos queda Ahora vamos a tomar 3 mostacillas verdes Música Llevamos al final Música Y vamos a pasar la aguja por la segunda mostacilla Música Música Aquí Presionamos bien Lo acomodamos Para que nos quede pegadito todo Música Así nos queda Música Ahora tomamos una mostacilla verde 6 mostacillas blancas Y un cristal Llevamos al final Música Y pasamos la aguja Por la primera mostacilla de color blanco Así Ahora vamos a tomar 4 de color blanco Y vamos a pasar por esta mostacilla de color blanco Ajustamos bien Para que nos quede todo pegadito Pegadito Así Tomamos 3 de color verde Llevamos al final Y pasamos la aguja por la segunda Y pasamos la aguja por la segunda Ahora vamos a tomar una verde Ahora vamos a tomar una verde Ahora vamos a tomar una verde Y pasamos la aguja por el bicono saltando la mostacilla verde. Y presionamos. Ajustamos bien. Así. Ahora tomamos una mostacilla verde, seis blancas y un cristal. Llevamos al final. Y pasamos la aguja por la primera mostacilla blanca. Tomamos cuatro mostacillas blancas. Y vamos a pasar la aguja por la primera mostacilla de color blanco. Así. Ajustamos bien. Ahora tomamos una mostacilla verde, un bicono y una mostacilla verde. Llevamos al final. Y vamos a pasar por el bicono. Saltamos esta mostacilla, pasamos por el bicono y por la mostacilla verde. Así. Ahora lo que vamos a hacer es para reforzar nuestro tejido, que nos quede bien firme. Vamos a repasar todo lo que hicimos. Entonces subimos por aquí. Por esta blanca. Pasamos por el cristal. Y seguimos. Pasamos por aquí. Subimos por estas. Pasamos por estas. Volvemos a pasar por aquí. Pasamos por aquí abajo. Pasamos por estas. Pasamos por estas. Por esta. Pasamos por aquí abajo. Volvemos a subir. Volvemos a subir. Pasamos por el cristal. Pasamos por aquí abajo. Vamos a subir. Pasamos por aquí abajo. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y también si desean hacerlo en pulsera Lo que tienen es que seguir los mismos pasos Y llegar hasta el largo deseado Incluso pueden hacer hasta una gargantilla Bueno, esto ha sido todo Espero que se animen a realizarlo Que me dejen un like Y si te gusta mi contenido no olvides suscribirte Nos vemos en un próximo video Muchísimas gracias, chao